¡Hola Playoutubers! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. En este nuevo video, como ya vieron aquí abajito en el título, les traigo cosas que llevar a la playa. Sí, porque como saben el otro mes va a ser verano, aquí desde donde estoy. Sí, bueno, comencemos con el video. Ok, la primera cosa que puedes llevar a la playa es una toalla. Sí, una toalla grande para que te puedas secar cuando sales del mar. Número 2. Un sombrero para tu cabeza. Sí, porque hace demasiado sol y recuerden llevarlo siempre a la playa. Número 3. Gafas de sol. Sí, tienes que llevarla para que se proteja del sol porque es muy fuerte. Y les puede dañar la vida. Así que recuerden llevarlo siempre. Número 4. Bikini. Para que se puedan meter al mar y divertirse mucho con el sol. Número 5. Para que puedan protegerse del sol, lleven bloqueador. Número 6. Sombrilla. Para que puedan estar con sombra cuando estén echados descansando en la arena. Número 7. Sandalias o sayonadas. Para que cuando estén fijando en la arena no les queme la arena por el sol. Número 8. Agua y snacks. Sí, tienen que llevar eso para que estén hidratados por el sol, que va a dar muchos soles que pueden deshidratar. Y también algunos snacks para que estén ahí comiendo y divirtiéndose al mismo tiempo. Número 9. Un parlante. Sí. Es importante llevar un parlante para que puedan poner toda su música y puedan divertirse mientras van escuchando música. Y número 10. Un parlante. Sí. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle su like, like, like grandote. Suscribirse en el botoncito de aquí abajo, también se aparece por aquí abajo. Recuerden también activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de mis videos. También recuerden comentar si les gustó el video y comentar si este verano van a ir a la playa. Sí. Como vieron, también se quedó dormida. Así que eso no lo pude mostrar recién en el video. Pero ya se la paga por aquí. Bueno, los quiero mucho y nos vemos en un siguiente video. Bye.